Vení, vamos, vení. Bueno, estamos desde Cali aquí en esta oportunidad junto a Luisito Comunica. Un saludo, Luisito. Hola, saludos. Hola, amigos. Hola, saludos. 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 Saludos. Salud. 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Unidos! ¡Vamos a hacer la decisión! ¡El pueblo unidos! ¡Aforzamos el sur! ¡Que no vengan a ver! 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 Gracias por ver el video.